Para los estudiantes de educación inicial se desarrollará el tema sobre el reconocimiento de sus emociones y otras actitudes positivas, mostrando autocontrol en las situaciones de la vida cotidiana. En educación especial, actividades económicas de los departamentos o regiones de Nicaragua. En educación primaria vamos a desarrollar los contenidos en primer grado. En segundo grado, el vocabulario con nuevas palabras y oraciones con la consonante H. En segundo grado, mensajes comunicados en el poema de manera oral. En tercer grado, poemas de Rubén Darío, mensajes que comunica el poema. En cuarto grado, poemas de Rubén Darío también, mensajes que comunica el poema. En quinto grado, explicarán el tiempo del verbo en modo indicativo, condicional simple, el modo subjuntivo, presente y futuro pretérito imperfecto. Y en sexto grado, la concordancia de género y los números en oración simple en el modo imperativo. Para lengua y literatura, se estará fortaleciendo la comunicación, la gramática, la investigación, la lectura y el pensamiento crítico, con los siguientes temas por grado. Para séptimo grado, la comunicación, su importancia y los elementos que la integran. Para octavo grado, la sintaxis y los nexos subordinantes. Para noveno grado, variante del español de Nicaragua, lo que es regionalismo y la identidad lingüística. Respecto a las matemáticas, a los estudiantes de séptimo grado se les impartirán las expresiones algebraicas. Para octavo grado, la aplicación de las funciones, entre otros temas. Celia Méndez Romero, TV Noticias. 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 ¡Gracias!